hola chicos como es el menú de goza mi querido hermano loguen y que ver de recuerden loguen y que ver de voy a comprar de sumerino falta de pues en junio o julio no lo sé pero es cuando es de traigar de los sets y luego loguen y que ver de yo ya tengo picos yo ya tengo de sky one ya tengo todo porque loguen y que ver de falta este robot es grande y quiero vaya a luchar con spiderman contra loguen y que ver de y bastante mucho pero yo quiero loguen y que ver de una caja de chiquita así como serpiente pues azulito pero déjame abajo comentarios por youtube por favor tome like súper segura tuve que ver chicos tuve que ver youtube tuve que verás bueno youtube te veo ahorita bye